Bueno, Héctor Blasi, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, un saludo a vos y a toda la audiencia. Bien, bien. Héctor, la situación y la distancia entre la administración, su área de seguridad y lo que ocurre en Mar del Plata es cada vez más grande, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos viendo que hay una valencia bárbara en la administración y bueno, yo creo que esto está muy desarticulado con respecto a trabajar coordinadamente con el resto de las fuerzas de seguridad que sería la policía bonaerense. Sí. Cuéntenos un poquito qué es efectivamente lo que está ocurriendo, qué es un demérito al respecto de las necesidades de seguridad de Mar del Plata. Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer un pedido público a todo el arco político, a las fuerzas políticas de la ciudad, ¿no?, que son realmente que gestionen o que trabajen en el tema de seguridad, que son precisamente los representantes de la gente, del pueblo, de que los votó, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene una responsabilidad en todo esto, no solamente la administración que ha ganado a nivel municipal, sino que son todos para nosotros. No, no, está muy bien, todo eso está muy bien, pero la cuestión que digo es esta. Mar del Plata en los pasados cuatro años había logrado un descenso muy importante de la tasa de criminalidad y en general, digamos, no solo el tema más notorio que serían las entraderas, los ataques a personas mayores, los asesinatos. Estamos en un proceso reverso donde la criminalidad está cada vez más presente. Por lo que yo advierto la situación de falta de coordinación con la Secretaría de Seguridad es muy importante, hay un hueco cada vez más grande. Y además ahora se suma esto que el Ministro Berni dice que hay que hacer desaparecer la llamada policía local y ordenar y coordinar todo. ¿Cómo creen ustedes que esto se va a poder hacer si la Secretaría de Seguridad de Mar del Plata no es el efectivo anexo, en este caso, entre los vecinos y este nuevo ordenamiento policial? Sí, yo creo que este chico, este muchacho, Darío Roquieta, que lo trajeron como... Perdóneme, 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 por favor, pido a todos, usted incluido, es un grandote boludo este, ya de chico no tiene nada. Bueno, creo que estamos conciliando por este lado. Este de chico no tiene nada. No puede ser que se esté peleando mediáticamente con un subsecretario de segunda o tercera línea a nivel nacional. Le da más importancia a la mediantez de su discusión que realmente esté a trabajar verdaderamente en el problema de que si viene cierto acá que se retiraron 500 efectivos, yo creo que también hay más efectivos por otros lados que tranquilamente pueden trabajar en seguridad. Entonces, y también coordinar un trabajo mancomunado con la buena herencia y con otras fuerzas, sencillamente. Ahora me preocupa realmente la falta precisamente de inteligencia o de quien, de una persona en realidad que pueda llevar adelante todo este trabajo que tiene que ser, digamos, con logística, con coordinación, no solamente en el microcentro, sino en el macrocentro y en la periferia de la ciudad donde sabemos que vemos todos los días en televisión que hay ajuste de cuenta, hay este... Bueno, antes eran salideras bancarias, hoy son entraderas en la casa. El peatón, la gente que se maneja de a pie, que sufre constantemente el tema motochorros y el tema también del delincuente que anda de a pie y que le ponen un revólver en la cabeza, ¿no? Y eso lo vemos nosotros con mucha preocupación de esta persona que supuestamente vino de la mano de que ha trabajado en el Ministerio de Seguridad de la Nación y iba a ser el gran mesía a la solución de los problemas de seguridad. Y hoy vemos que no es así. Sí, es un estado complejo. Inclusive es más, mírelo, yo lo cité en la apertura. Ayer me llegaron dos informaciones por dos vías distintas. Hablé con alguien que me corroboró que se está utilizando un servicio de seguridad privada en los piquetes de acceso a la ciudad que además es sin contrato. Es decir, fueron, le dijeron a un efector de seguridad privada, che, escuchame, necesitamos que nos des una mano. Y entonces ahora en los piquetes hay personal de seguridad privada. Esto va a terminar en algo muy difícil, ¿eh? No se entiende lo que están haciendo. Sí, mirá, yo no estoy al tanto de eso. Simplemente estoy... Es lo que nosotros como Buenocer, ¿no? Que vemos desde hace 17, desde hace 17 años, yo lo entiendo a partir del 2008, ¿no? Realmente, años anteriores, cuando ha comenzado esa obra delictiva, empezaron por las motos, por las bicicletas, que después llevó a tener estadísticas o cifras alarmantes de casi 100 vecinos inocentes muertos por la delincuencia, cuando las autoridades se relajan y dejan avanzar precisamente todos estos hechos de delincuencia, ¿no? Entonces, hoy realmente no estoy al tanto, José Luis, de que contraten precisamente empresas privadas para que hagan ese servicio de inteligencia dentro de todos los piquetes, ¿no? Yo, sinceramente, lo veo innecesario porque hay fuerzas que se pueden poner a trabajar en la cual esta gente, no sé, no digo que son inoperantes, sino que no quieren escuchar a la gente que ya tiene experiencia y que ya hemos vivido, porque, a ver, yo ya no quiero más casos como Dalina Di Mauro, como Dardo Molina, como los chicos Franco López, Franco Vegamaschi, casos que realmente se conmovieron, ¿no? Los chicos de Palmira, conmovieron la ciudadanía marclatense. Y eso entre tantos, ¿no? Entre cientos y cientos. Hoy, más recientemente, tenemos el chico este, Nicolás Aramayo, que hay en Polonia, en Guanani, o en las áreas, lo mataron para robarle la moto, ¿no? Bueno, a ver, tenemos estas situaciones a diario, esto está claro. Yo no creo que hoy se pueda decir que hay poca policía, lo que creo es que no hay un plan estratégico, no hay un marco de despliegue, y se reemplazó por el acting de te estamos cuidando corriendo gente por la costa cuando va caminando o paseando en bicicleta. Digo, esto es una locura espeluznante. Pero bueno. Bien, gracias, ¿eh? Buena jornada, muy amable. Bueno, sí, estamos de acuerdo, José Luis, de que realmente están preocupados más por otra cosa que realmente es el problema de fondo, que es la inseguridad, ¿no? Sí, sin duda. Así que esperemos que se pueda revertir esta situación. Tomen a esto como, desde, como, a ver desde la ONG, como un estado alarmante, que estamos viviendo, ¿no? Así que esperemos que pueda haber alguien, algún cráneo, que pueda poner en esto, no solamente paño frío, sino de que precisamente que se coordine y que se trabaje en logística, a ver, y un montón de cosas, ¿no? Combustible, autopac, que todo, que se arreglen los patrulleros, que podamos trabajar este, que podamos ir a trabajar la ciudadanía tranquila de que nos están cuidando. Sí, o por lo menos que lo están intentando. O por lo menos que hay una intención. Tal cual, tal cual. Y eso no lo estamos viendo nosotros, ¿no? Así es. Héctor, gracias, ¿eh? Hasta luego. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, Héctor Blasi, estamos hablando de esto. ¡Gracias!